Hay que intentar esto gente, su sueño es jugar en el Real Madrid, cumplámoslo, 38 años el bicho, 49 millones el bicho, 87 de media, delantero centro, 1% de posibilidades, 99% de fe Yo creo que, no vamos, no vamos a hacer intro porque me estoy, me estoy muriendo, es que ni la, ni la puta Ni la puta pastilla esta, tío, o sea, he estado toda la tarde de puta madre y me pongo a toser ahora, o sea, soy un desgraciado de la vida Mira, Richie, este que sale aquí, Richie, es el rillén de Buffon, de Luka Modric, aceleración 79, agilidad de 82, agresividad de 80, con postura, posición ataque, fuerza, resistencia, salto, velocidad de 88 El rillén de Cavani, que lo encontré por aquí, Germán Moreira, Uruguay, 20 añitos, también lo fichamos libre Estas son las stats, aceleración 83, agilidad 78, anticipación 72, equilibrio 81, fuerza 86, salto 82, velocidad 88, posición de ataque 80 Lo he puesto en transferibles, Guimaraes, ¿vale? Porque no nos funciona, no nos funciona Guimaraes Agüero está libre, ¿eh? ¿Cómo lo, cómo vais a hacer esta ratufada? Fichamos a Agüero y lo vendemos porque tiene valor de 24 millones, ¿eh? ¿Quiere ser clave? ¿Quiere ser titular? Bueno, mira, me la come porque luego no te voy a sacar, así que me va a dar igual Salario recomendado 37, 37,500, pues 37,500, no voy a dar más Un Agüero, nuevo jugador del Real Valladolid, ahí lo tienen Y Pervis tiene 83, vale 42 millones, tío, es que si me ficho a Pervis, si me ficho a Pervis, tío Es que se me va todo el dinero que me han dado por entrar en Europa League, tío, es que no puedo No puedo, y más cuando tengo lateral izquierdo ya 38 años el bicho, 49 millones el bicho, ¿eh? 87 de media, delantero centro, 1% de posibilidades, 99% de fe 30 millones, hermano, 30 millones Te doy al Kun, te doy al Kun y 30 millones, no te voy a dar más por Cristiano 32 y estoy perdiendo dinero, Rick, ¿eh? Nos arruinamos por Cristiano, ¿eh? No, 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 no 38 años, tío, tú imagínate que lo ficho 38 años, con 87 de media que tiene, ¿eh? Pero tú imagínate que lo ficho y a la temporada siguiente me dice Mister, me voy a retirar No se puede, si pasa eso de verdad me pego un tiro en la polla Wirtz, me la ponía bastante dura Wirtz, ¿eh? ¡Uh! Papá, 91 de agilidad, 91 de regates, 86 de visión La tengo ahora mismo La tengo ahora mismo Como el cuello de un transformer de dura Este es el man 66 No lo vendemos a menos que añadáis 66 Es que no tengo man, no tengo los 66 ¿Cómo te lo explico, gilipollas? No tengo 66 millones 55, tío, me vas a comer la putísima polla, de verdad Me vas a comer la putísima polla, de verdad Me vas a comer la putísima polla, de verdad Es que te vas a hartar de comerme la polla, tío Te vas a hartar de comerme la polla Es que eres bobo Eres bobo Y 51,500 ¡Vámonos! ¿Ves cómo te ibas a hartar a comerla? ¿Ves cómo te ibas a hartar a comerla, gilipollas? Hombre, amigo, pago mucho porque es un jugador que tiene 90 y pico de stats En control de balón En recorrido, en pases Joder, no estoy fichando No estoy fichando aquí a un jugador de segunda división Estoy fichando a un tío que tiene 90 y pico de pases 95 de velocidad, 95 de ritmo Joder, o sea, que no te estoy trayendo aquí Una barra de pan Te estoy trayendo, pues, a un chocolatito de puta madre aquí Aunque ya nos hemos puesto de acuerdo en este punto Vamos a errarlo y hablemos de dinero 49,000 Yo a este man le voy a pagar 60,000, tío Ya está, acabamos de fichar a Wills Mira, 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 mira qué joyita 91 de agilidad Aceleración 83 Visión 86 Velocidad 76 Equilibrio 81 Resistencia 80 Compostura 82 Posición de ataque 78 Control de balón 85 Regates 91 Centro 73 Finalización 79 Que es que venimos de jugar con Guimaraes Que era una puta grúa Y os traigo a este tío y os parece caro A ver, tenemos a Richi, que es el reyendo de Buffon en la portería Tenemos a Luis Pérez Azpilicueta Piero Incapié Diego Palacios Bucic, que es Modric Wirtz, recién fichado Gonzalito Plata Julián Álvarez Federico Bravo Y Luis Suárez arriba Primer partido temporada en Europa, eh Gonzaliño Joder Primer gol de la temporada en Luis Suárez Primer gol de la temporada en Luis Suárez Y lo queríamos vender Somos unos sinvergüenzas, chicos Somos unos putos sinvergüenzas, eh Quiero que le den gente una oportunidad de este man, eh Moreira Denle una oportunidad de este man Van a flipar Lo van a flipar, eh, con Moreira El rillente Cavani Mira Moreira Buena Moreira Increíble Increíble, Moreira Vamos, Kun Joder, que pase, Kun Joder, que pase, Sergio Estás más al Among Us Que al puto fútbol Me cago en mi puta vida Oferta de traspaso por Piero Incapié Ya sabéis lo que hacemos con todas las ofertas que nos llegan por Piero Incapié Rechazamos Vamos a ir a por Isaac Y vamos a meter a Luis Suárez A Isaac lo tuve en un modo carrera que hice del Liverpool Y era una puta pasada Vamos con todo, eh F por Isaac Hay que intentar esto, gente Hay que intentar esto, eh Un euro Sus sueños jugar en el Real Madrid Cumplámoslo Vaya No pudo ser gente Lo intentamos La plantilla es esta Richi de portero Luis Pérez lateral derecho Azpilicueta Incapié Pareja de centrales Palacios lateral izquierdo Wirtz Bucsic Que es el rillen de Modric En el centro del campo Organizando Plata derecha Julián Álvarez de River Izquierda Bravo y Suárez arriba Tenemos también a Tenemos también a Al Kuncito Agüero A Gabi El del Barça Nuestro porterazo Ávila Que obviamente como ha venido Buffon Ha salido del Del once Andresito Iniesta también Pero ya está mayor No lo vamos a poner Bajó uno el Kun ya Gabriel Jesús, chicos Mira que hemos estado mirando a Gabriel Jesús Que hemos podido vender a Suárez Por 81 millones y pico Y no lo vendimos Y podríamos haber traído a Gabriel Jesús Va a debutar contra nosotros Gabriel Jesús, chicos Delantero al que le hemos intentado fichar ¡Uy! ¡Qué paradón! Puto portero, de verdad Puto portero, de verdad Me cargaría a todos los porteros del FIFA Buah Lo intentamos No he tocado No he tocado ningún botón Para que entrase, eh Está comprado Esteban Ahora ha sido Marcos Alonso Joder, Marcos, por favor Que estabas libre Que te he dado una oportunidad, chico Que te estabas comiendo espaguetis Todos los días Porque no te va a dar dinero para más Lo paro, eh Puto Gabriel Jesús Puto Gabriel Jesús ¡Qué falta de respeto le estamos haciendo a Suárez Que es que además es el siguiente cambio, chicos Le hemos puesto A parir en el mercado Le hemos intentado cambiar Hasta por un perro muerto Hasta por un perro muerto, tío Y ahora nos marca el gol del empate Y lo que va a pasar a continuación Es que va a salir cambiado, tío Es que Si esto no se ha morado la camiseta de Suárez No sé qué puede ser Pero claro Es que tengo aquí al Riyan Tengo aquí al Riyan, amigos Tengo aquí al Riyan, amigos Tengo ahí al Riyan, amigos De Cavani Tengo al Riyan de Cavani Entonces Complicado, eh Complicado, gente Alto pase, papá ¡Ay, no! Por querer hacer la perra Por querer hacer la perra Dos minutos, eh Dos minutos de añadido Y va 91 Que no nos roben en esta jugada Hay que hacer faltas Hay que ser guarros, eh Me da igual Me da igual ¡Vámonos! Qué bonita Qué bonita la interfaz de FIFA Así con estos colores Debutamos en Europa League, chicos En Europa League Tifo a Gonzalo Plata Con el brazalete de Capitán Gonzalo Plata Partido de Europa Debutando la joyita de Ecuador En competición europea Disfruten de este partidazo Disfruten de este partidazo que se viene, amigos Debutamos en Europa, chicos Después de muchísimos años Vuelve el Real Valladolid A donde se merece estar A competición europea ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ver, el Rangers Bueno, bueno ¡Otra atajada! ¡Otra atajada! ¡Madre mía! El italiano este Sigan ladrando, eh Sigan ladrando de mi portero ¡Sigan ladrando de mi portero! Avila las coge Este solo despeja ¡Buah! Richie porterazo, niños, eh ¡Ay, por favor! ¿Cómo me pueden dar los pases ahí? ¡Joder! Si es que se quedaba solo ¡Gonzalo! ¡Volvimos a Europa con Gonzalo! ¡Volvimos a Europa con Gonzalo, chicos! ¡Primer gol de este Real Valladolid en Europa! ¡Lo marca Gonzalo Plata! ¡Lo marca Gonzalo Plata, chicos! ¡La vuelta a Europa! ¡Tifo y gol! ¡Tifo y gol! Acá tienen Gonzalo Plata ¡Palacios! ¡Ese era tuyo! Claro Tiene que venir aquí el portero A arreglarlo de Palacios, eh ¡Otra más! ¡Otra más de nuestro portero, chicos! ¡Qué escándalo, eh! ¡Va! ¡Bien, Gonzalo! ¡Bien, papá! ¡Bien, papá! Ahora aquí va a meter ¡Va, chicos! ¡Debute en Europa! ¡Debute en Europa! ¡Victoria muy importante contra el Rangers, eh! Simulación rápida Uno, dos No me lo creo Es que con el equipo que tenemos, chicos Que nos gane O sea, me parece acojonante ¡No! ¡Suscríbete!